Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Lloras por mí Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre Si tú me lo pides Si quiero volver A pesar de todo lo que hemos vivido Te extraño tanto Y si Si quiero volver Si quiero volver ¡Claro! ¡Songue! Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre Si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Si quiero volver